Más cuidado con el compás al principio, entre todos juntos Chicos, acabamos de firmar un contrato para la izquierda ¡Bien, bien! ¡Vámonos! Este es nuestro tiempo Ey, 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 qué bonitos, ahora densen un besito, se ven bien bonitos Chicos, chicos, a grabar Un, dos, tres Amanece un nuevo día, otra noche sin dormir Recordando los momentos de mi vida junto a ti En la puerta del colegio donde yo te conocí Un tropiezo y unos libros que cayeron para Que mirándonos locos, habláramos sin voz Lo nervioso y tu apenada, sentimos que el amor Se despertaba Toda puerta del colegio es Toda puerta del colegio es El padre de nuestro amor Toda puerta del colegio es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Toda puerta del colegio es Con una mirada atrás Con una mirada atrás La puerta del colegio es Donde vuelvo a llorar Pensando que estás detrás Te sentabas a mi lado en las clases de inglés Y entre risas y caricias Y entre risas y caricias planeábamos que hacer Cuando el año se acababa me dijiste Escúchame Tengo que cambiar de curso y me iré muy lejos Pero pronto volveré El mundo se me hundió Me rogaste que te esperara Pero es tan duro amor Te echo de menos Cada puerta del colegio es Culpable de nuestro amor Cada puerta del colegio es La que me recuerda a ti Ahora que no estás aquí Toda puerta del colegio es Como una mirada atrás Toda puerta del colegio es Odio Le devuelvo a adorar Podemos ac mettre en guardias Le devuelvo a adorar YUñar Esperar Derecho de menos